Bueno, este ha sido un viernes intenso, no tenía previsto la nota con el Ministro de Seguridad, son temas importantes, después la subimos a redes y creo que ha dejado varios títulos, pero voy al encuentro del Intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, para charlar un ratito con él. Hola Jorge, buenos días. ¿Qué tal María Hermiña? Buenos días, buenos días a la gente que está escuchando la radio. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo anda Villa? Sí, preocupada de la ciudadanía y ocupados, digamos, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto, escucho. Digo, preocupada y ocupados todos nosotros, fundamentalmente por la, digamos, acelerada la caída del consumo que se ha dado en función de los problemas de las empresas grandes que tenemos como Asinda, Tenaris y Laminado Industriales y también después a través de las distintas pymes que prestan servicio no solamente a estas grandes empresas, sino también a Autopartista y otras empresas de la provincia, del país y también del exterior. Entonces, en general, la baja de consumo impacta no solamente en las empresas, sino también impacta en la economía diaria de nuestra ciudad. Esto ya lo hemos hablado, hay un proceso recesivo muy, muy fuerte y que no se ve, digamos, de alguna manera un cambio a corto plazo. Recién yo vengo de la fábrica de hablar también con la gente por un evento que había y estuvimos charlando sobre las perspectivas. Las perspectivas al momento no son buenas, para nada. Eso es así porque son empresas generadoras, multiplicadoras de empleo o de recesión, según se lo mire. La pregunta que sigue tiene que ver con, ha vuelto, al menos acá en Rosario, el humo. Yo recuerdo que fuiste uno de los batalladores para que algo había que hacer, la ley, etcétera, etcétera. ¿Ha llegado a Villa y, en todo caso, qué están haciendo sobre eso que están pensando? Bueno, la realidad es que a través de lo legislativo no se hizo nada. O sea, la ley durmió el sueño de los justos, digamos, en Buenos Aires, en el Congreso, y íbamos perdiendo estado parlamentario año tras año. Y nosotros lo que planteábamos cuando hablábamos de la ley de humedad, efectualmente, era el hecho de, de alguna manera, de trabajar entre todos sin que sea una ley que la, digamos, la potencia es solamente un sector, sino que todos los sectores participen, las organizaciones, las organizaciones ambientales, quienes, quienes cuidan el delta de Paraná a través de situaciones de proteccionismo, pero también, puntualmente, los gobiernos, los ministerios de producción, digamos, tiene que ser una ley consensuada, pero que realmente preserve nuestros humedales, genere una producción genuina en esos lugares, pero que marque sustentabilidad en el tiempo. El problema que hay es que, al no haber ninguna regulación en ese contexto, cada uno sigue haciendo lo que quiere en las islas, y son tan grandes y tan vastas que es imposible controlarlas. La manera de controlarlas es habiendo una ley, justamente que cuando vas, de alguna manera, sobre el terreno, podés, digamos, de alguna forma, sancionar a quienes incumplen algunas cuestiones que están reñidas con esa ley. Como la ley no está, hoy cada uno sigue haciendo lo que ha sido, lo que quiere, y siempre es una cuestión también, Mario Germina, que tiene que ver con las suposiciones del porqué, o sea, por qué realmente no se trabaja sobre esto, se trabaja con una ley particular para el delta del Paraná, porque claramente cada vez que se habla de la ley de humedales, implica también, empiezan a meter en la misma bolsa todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, los recursos minerales, y por eso no se ponen de acuerdo nunca. Sé que hubo una reunión política en tu territorio, ¿nos podés contar? ¿Me podés contar? Bueno, en el día de ayer estuvimos acá en el auditorio de la Unión Orea Metalúrgica, que conduce Pablo González, y que nos cedió el auditorio, tuvimos la gente que estamos construyendo un espacio político dentro del peronismo, que es Vamos, se llama El Espacio, que reúne a intendentes, presidentes de comunas, concejales, minorías, y ayer hubo un encuentro de articulación de política que se están dando en las distintas comunidades nuestras, cuáles han sido exitosas, cuáles se pueden replicar en otras comunidades como las que venimos haciendo, cuáles se pueden proyectar en aquellas comunidades que hoy no las están realizando y que a lo mejor las minorías las pueden llegar a promover, pero también un mensaje claramente político en el sentido de una construcción desde los territorios para lo que viene, intendente y presidente de comuna que de alguna forma han resistido a través de los votos genuinos de sus poblaciones, en los cargos cuando hubo una caída notable por parte del peronismo dentro de la provincia, por lo cual haciendo un análisis hacia adentro que ya está, ya está hecho, no podemos seguir con esto del conflicto interno de flagelarnos por lo mal de las cosas que se hicieron, pero está claro que tiene que haber otros interlocutores, otros intervinientes y que los espacios, digamos, de los territorios tienen mucho para decir. Y ese es el lugar para que aquellas políticas públicas que nosotros planteamos, que han sido realmente las que le han modificado la vida a la gente, que le han resuelto un montón de problemas, no pueda ser invalidada a través de invalidar los nombres. Entonces hoy se invalidan los nombres, que es los que tengan que estar presos, que estén presos, vos me habrás escuchado ya decirlo muchas veces, pero al poner en vigencia los nombres, automáticamente se anulan todas esas políticas, digamos, de cercanía con la sociedad, de desarrollo científico-tecnológico, protección de la industria, bueno, distintas cuestiones, ciencia, educación, pero que claramente había que hacer modificaciones, pero no esto que se está haciendo y seguramente quienes quieren volver a implementar estas políticas no tienen que ser los mismos que ya han demostrado que han fracasado porque a esto hemos llegado. Jorge, es decir, no ponen el caballo delante del carro, tratan de ver con qué proyectos dentro del peronismo llegan, avanzan sobre los territorios. Exactamente, o sea que no poner figuras adelante, digamos, y que condicionen ningún tipo de desarrollo de lo que va a ser el peronismo dentro de la provincia de Santa Fe. Está claro que la situación es compleja, está claro que hay una provincia que está gobernada y que nos viene escuchando también el gobernador, digamos, distintos planteos que vamos a hacer, pero también está claro que nosotros tenemos identidad propia desde el peronismo y que esa identidad propia la queremos ir marcando en el conjunto. ¿Y qué tema abordan como caballito de batalla, digamos, o empiezan a discutir para avanzar y para enamorar a una población que indudablemente por los últimos resultados no acompañó? Puntualmente el tema de cambiar también, porque la gente, las políticas públicas que se han desarrollado tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos locales, porque por algo también han revalidado, digamos, su municipio, tienen que ver puntualmente con correrse a veces las personas, nosotros mismos, nosotros dar espacio a los jóvenes. Ayer hubo una muy buena cantidad de jóvenes, jóvenes que están trabajando en algunos espacios, también vinieron presidentes comunes y concejales que vinieron también a testear de qué estamos hablando, qué podemos construir. Esto es una construcción permanente, pero de un lugar que, como vos decís, nosotros hemos rendido examen ante nuestras comunidades. Bueno, todos tenemos que rendir examen de alguna forma para que la propuesta que se les lleve vuelva a llevar a la ciudadanía, ya sea en las comunas, en los municipios, sean no solamente validadas, sino fundamentalmente validadas por todo un conjunto de personas que trabajan en los territorios, que no está de alguna manera señalada como que ha fracasado y que volver a eso es volver al fracaso. Creo que eso también exige una alta responsabilidad de todos los espacios políticos y un alto grado de humildad, corriéndonos, dejándole lugar a los jóvenes y fundamentalmente también fortaleciendo las ideas y claramente que le han modificado la vida a la gente, que hoy se la están modificando en contrario de lo que se venía haciendo, pero particularmente porque se han hecho las cosas mal y al hacerse las cosas mal, lógicamente la gente descreyó de todo lo que se venía haciendo. Jorge, muchísimas gracias, un abrazo grande. Abrazo, buena mañana. Igualmente, Jorge Berti, Presidente, Intendente, perdón, de Villa Constitución, perdón. Jorge Berti, Intendente de Villa Constitución y con esto nos estamos despidiendo. Hasta el próximo lunes.